Con el paso de los años, la experiencia nos ha enseñado lo valioso que es el tiempo, porque el tiempo no vuelve. Por eso, estamos tan orgullosos de ser los guardianes de esos momentos tan especiales en sus vidas. Porque cada evento es especial para nosotros, es una experiencia única, es un tesoro de sentimientos que se quedarán guardados en nuestras cámaras y nuestros corazones. Por eso, de mi parte y de todo el equipo que forma IDEGA Productions, les deseamos un año próspero y lleno de bendiciones. Y siempre mirando al futuro, porque los recuerdos los guardamos nosotros. ¡Gracias por ver el video!